¡Seguito! ¡Seguito! Señor mío, tú me has quitado Si abre muy llor Popetrocesitos Señor de los cielos, dame un tosayo Si abre muy llor Popetrocesitos Señor de los cielos, dame un tosayo ¿Y quién será de mí? ¿Y quién será de mí? ¡Han pasado mi amor! Piques, los Positivos, del Gono Sur, los Ilegales, Día María, los Piques, los Ilegales, Gono Sur, los Rápidos y Furiosos, Si yo te quería, si yo te amaba, porque Dios mío, tú me la quitamos, Siempre muy unido, con el trocicito, del orden de los cielos, me atasó, Siempre muy unido, con el trocicito, del orden de los cielos, dame un tosero, Y cáncerá de ti, y cáncerá de ti, Con mi pobrecita, muy triste, muy llorando, con mi pobrecita, muy triste, muy llorando, Así nos llamó Cati, Rose, ¿dónde están las primas? ¿Dónde está Cati? Soba, 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 dale, buena Luana, otra vez, otra vez, La moplanyera, prisa, feliz, feliz, 1, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 20, 22, 21, 22, 22,23, 22, Quien a hablar con la piedra, que la marcarita, con la pulgada, yo, Si me quieres y me amas, ¿por qué no me confío? Si me quieres y me amas, ¿por qué no tienes conmigo? A los mares vientos no se busca de mi vainilla A los mares vientos no se busca de mi vainilla Los piques, los positivos, ilegales A los mares vientos no se busca de mi vainilla Si me quieres y me amas, ¿por qué no tienes conmigo? A los mares vientos no se busca de mi vainilla Caminando son solos no se busca de mi vainilla Yo quiero que levanten la mano los amigos que se quedan hasta la última consecuencia O las manos arriba las solteras Para los revendedores Los revendedores Los revendedores Claro Los revendedores Los revendedores Los revendedores Los vientos no se busca de mi vainilla De tantos años sufro de extraños y de amor Te quiero más y tan amor Y así como el destino nos dio la prueba de amor Para ejercer sobre todo Por eso te quiero conmigo por mi corazón Y nunca más te olvidaré Un cariño que me dices tú Para el amor tú y yo, corazón Vida mía, corazón Vida mía De tantos años sufro de extraños y de amor Por eso te quiero conmigo por mi corazón Y nunca más te olvidaré El cariño que me dices tú Para el amor tú y yo, corazón Vida mía Corazón Vida mía Corazón Bueno, chagua Vida mía Corazón 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 Vida mía Vida mía Corazón Vida mía Gracias.